¿Ves la inseguridad que tienen? Ahí vemos que hay un caballo Bueno, acá nos encontramos nuevamente en este lugar Donde vinimos a manzar estos potrillos Fíjense las condiciones de los vasos que tienen No se han podido desvasar, estos han venido directamente del campo Este se lo he dejado con una soga Son potrillos de... no llegan a dos años Entonces lo que vamos a hacer es amansar de manos y patas Para que se lo pueda desvasar y a su vez para que les puedan hacer las placas en veterinario Pero bueno, podemos ver este ¿Ves la inseguridad que tienen? Eso tiene que ver con que no han podido generar, ni se pudo construir confianza con el caballo A pesar de que ya tenga puesto el bozal y el cabello Estos cuatro potrillos que vamos a trabajar Han sido traídos directamente al campo Contanos cómo es el manejo de estos potrillos Vamos a hablar más a la... Y estos potrillos... Vinieron del campo, tuvieron un par de 10 bosses Lo que pasa es que la gente que trabaja ahí en ese campo no se dedica a los caballos Sí, a las vacas Sí Ellos no los dejan a los potrillos que se creen Si no dan una orden que lo metan adentro Y vienen para acá Y vienen chúcaros Y son caballos que no son manejados como tiene que ser Cuando vienen acá, uno los quiere agarrar, los quiere tocar Patean, manotean, muerden, no se dejan agarrar Hay que esperar un tiempo largo para poderlos agarrar Y ya todo Dejan Queremos tocar por lo menos Y ellos con San Patrio se van a defender Escuchame, lo que vemos es que no se han desbazado, nada Eso es para que vean la gente Que estos caballos no han tenido toco nunca Bueno, solamente cuando los llevaban al campo Los metían en la manga para vacunarlos Para poner el bozal Claro ¿De lo desbazado o no han sido desbazado? A ver, mostrándolo, agarrarlo a este, por favor Ahí como se porta Este es más difícil Sí Porque me contabas que tiene una madre complicada Yo la conozco la madre, la tuvo varios años Y yo sé lo que es la madre Y ya me imagino lo que debe ser Así que siempre Yo con la madre iba con cuidado Cuando le levantaba, le ponía protectores Para ponerle los tacos Así que él Se va a tratar de defender Todo un potillo de chuca Le pedimos que lo vaya a agarrar Y vamos a ver por qué es que se lo deja con la soga Porque el caballo, a medida que se va acercando, se va alejando Y él, para agarrarlo, pega un movimiento rápido Y ahí lo tiene sujeto El potillo no deja que avance más allá del cuello En el contacto que realiza Debido a la inseguridad que tiene Como explicó él anteriormente Son caballos Son caballos que son traídos directamente del campo Se lo agarran la manga Y vamos a ver cuando le pido que busque tocarle las manos Miren que no puede ir más atrás de su paleta Porque el caballo ya gira No se lo permite Debido a estas características Bueno, hace más de tres meses que están en el lugar Y no han podido avanzar con ellos El que está al lado del torrillo También es otro de los potrillos que estamos trabajando Con cada caballo de esto Con cada potrillo Está más o menos 40 minutos No llega una hora de trabajo Fíjense Cómo No deja ni acercar la mano el potrillo Es que no deja Bueno, eso habla De que estamos entrando a su espacio Que le genera tanta inseguridad Cómo voy a ir logrando construir esa confianza Para que él me lo permita Ahora vamos a ver cómo Ya él Como he estado Junto a él caminando Va a permitir que me acerque Y lo agarre Pero no lo voy a hacer apurado Como hace normalmente para agarrarlo Porque así no voy a construir confianza Por supuesto que si queremos espectacularidad Este caballo es ideal para eso No puede saltar Porque nosotros necesitamos Que el caballo se mantenga calmo O sea que pueda ir rápidamente Superando a sus miedos Para ayudar a estos potrillos Y que puedan aceptar el contacto con nosotros Es de vital importancia Que nosotros trabajemos con una energía calmada Y eso le da señal a los potrillos De que hay seguridad y fortaleza Tan necesario para que ellos se puedan sentir seguros Y comiencen a aceptar nuestro contacto y acercamiento Vamos a ver cómo él va a ir evolucionando Que va a permitir que lleguemos a tocarlo Todavía vemos que no podemos hacerlo Como hemos ido construyendo un poquito de confianza Él se ha dado cuenta que no somos un peligro Pero está permitiendo este acercamiento Estar al lado de él Tocando un poco las manos Es la primera vez que se lo está haciendo una persona Ya no se aleja Podemos observar Solamente nos vamos a poder tocar Si no logramos construir confianza con el capaz Para eso estoy haciendo esto Para darle confianza Para que él se pueda sentir seguro Si él me enfatea Me está reconociendo Está queriendo comunicarse Y de mí va a depender Que esa comunicación sea cada vez mejor Pero ya vemos Como ya no está permitiendo acercarlo Como hemos ido construyendo un poquito de confianza Él se ha dado cuenta que no somos un peligro Ya no está permitiendo Este acercamiento Estar al lado de él Bueno amigos Este es el potrillo Que había que dejarlo con una soga Porque no se dejaba agarrar ¿Ven? Miren como ya está el potrillo Como se deja agarrar ahora Acorden como no se dejaba tocar ¿Ven? Vamos a ver Miren como evoluciona el potrillo Tercera visita Y vemos los cambios Como hemos ido Construyendo confianza con él Ya se está dejando tocar por todos lados Vamos a tocar las patas Vemos que tiene esos genios ¿Eh? Voy a poner ahí mirando para allá El cabo Vemos la evolución que ha tenido Como buscamos darle mansegumbre Así que ya merendaste Miren No estaba superando el círmico De la gente No está en las cosas preciosas Que tiene el tíñico Para compartir en el círmico De la gente Porque la gente En el canal Me quedó Otro Bueno, este es otro potrio que estamos avanzando, pero tenía otro temperamento porque, fíjense lo que hace al comienzo del video que voy a presentar.